Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Estamos aquí en la firma formal, en el encuentro que certifica o que formaliza la firma del convenio entre CLACSO, entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Club Atlético San Lorenzo de, digamos, Almagro Casla. Estamos muy, digamos, contentos de poder hacer esta firma, de poder formalizar este convenio de colaboración, de trabajo recíproco, de colaboración mutua. Es el tercer convenio que CLACSO firma con clubes sociales y deportivos, un poco también, digamos, ratificando o avanzando en el carácter social y cultural que tiene, digamos, el deporte, ¿sí? Y pudiendo pensar la dimensión vinculada con las ciencias sociales, con las dinámicas sociales y, por supuesto, con las problemáticas que atraviesan nuestras sociedades, vinculadas entonces con el deporte y, sobre todo, con la actividad social que tienen los clubes sociales y deportivos. Porque también sabemos que San Lorenzo, al menos en el mapa argentino, es un club que tiene mucha actividad social, que tiene mucha actividad comunitaria, que tiene mucha inserción barrial y mucha inserción territorial. Por lo tanto, para CLACSO, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es una alegría, es, digamos, un compromiso también y es una responsabilidad poder firmar este convenio de colaboración mutua. Y agradecemos, por supuesto, a la comunidad del club que hizo posible esta firma. Está con nosotros, digamos, el Leandro Gamayo, quien fue uno de los impulsores de este convenio que finalmente logramos concretar. Leandro, aparte, es un investigador vinculado a CLACSO, a los grupos de, digamos, trabajo que, digamos, tiene CLACSO. Y, por supuesto, también saludamos a todos los integrantes y las integrantes del club que nos acompañan. Mariana Khan, a Nuria Escobar y, por supuesto, a su presidente en ejercicio, digamos, a Res Eigor, a quien ahora van a presentar. Karina Batiani nos acompaña también como secretaria ejecutiva de CLACSO. Y, entonces, doy paso justamente a Leandro Gamayo, quien nos va a contar un poquito más sobre este convenio de colaboración que estamos hoy formalizando y que seguramente va a dar inicio o va a ser el puntapié inicial para diferentes actividades en colaboración que van a desarrollar o vamos a desarrollar conjuntamente. CLACSO y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad, reforzar la alegría de estar celebrando este convenio, que, digamos, este es el acto formal, digamos, de celebración o de firma virtual, digamos, pero que cierra un trabajo previo y esperamos un gran trabajo para adelante, ¿no?, entre estas dos instituciones. En mi caso, digamos, con una pata en ambas, ¿no? O sea, primero socio desde hace muchos años del club, miembro de la Soriano y de la Subcomisión de Cultura, con una presencia activa en el club desde la agrupación. Acá está, bueno, Mariana Cana, asambleísta del club, y Nuria Escobar, miembro de comisión directiva, además del presidente Horacio Arreceibor, y por otro tanto, bueno, coordinador también de un grupo de trabajo, ¿no?, de CLACSO hace ya dos años. A mí me parece que en ese sentido, y teniendo en cuenta estas dos pertenencias, la importancia, por un lado, y el refuerzo de San Lorenzo como un club social y deportivo, como una asociación civil sin fines de lucro, una institución siempre ligada a los derechos humanos. Tuvimos un acto hace muy poquito de recuerdo, de colocación de una baldosa en recuerdo a los socios desaparecidos del club. Venimos impulsando una serie de actividades de, digamos, reforzar la importancia y el profesionalismo del fútbol femenino, ¿no?, tratando de que, bueno, las mujeres tengan el rol que se merecen en el deporte, en el fútbol en particular y en las instituciones deportivas en general, digamos, no hace falta remarcar la importancia que San Lorenzo le da a todas estas cuestiones, siendo, entre otras cosas, el club que primero profesionalizó el plantel femenino de fútbol. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista del club, es un paso más en el compromiso que tiene San Lorenzo de Almagro en cuestiones sociales, en cuestiones culturales, en el refuerzo de los derechos humanos y en el vínculo internacional que San Lorenzo promueve con distintas organizaciones no-urnamentales, en este caso, bueno, con tal vez la institución más importante de ciencias sociales a nivel latinoamericano, con presencia incluso, bueno, y con diálogo a nivel internacional, ¿no? Y por el lado de CLACSO, digamos, no, no, digamos, me atrevo a hablar como coordinador, digamos, me parece, me pone muy contento que la institución se siga vinculando, ¿no?, con actores, en este caso, extraacadémicos, ¿no?, actores de la sociedad, de la cultura y del deporte que, bueno, que refuerzan lo mismo que del lado de San Lorenzo, ¿no?, el compromiso por sociedades más igualitarias. Así que, bueno, me parece que el desafío es, a partir de ahora, tomar esto como un puntapié que podamos trabajar en reforzar la presencia, ¿no?, y el compromiso y la curiosidad que miembros de CLACSO y de San Lorenzo puedan tener mutuamente, digamos, ¿no?, el contacto, digamos, ¿no?, entre el club, sus trabajadores, sus socios, sus deportistas y los grupos de trabajo de CLACSO que tengan que ver con el deporte y también los lazos, ¿no?, estrechar los vínculos entre actores de CLACSO, tanto sus trabajadores, miembros de grupos, con lo que San Lorenzo también tiene para ofrecer a la comunidad. Entonces, bueno, eso, me parece que hay mucho por hacer en términos de vínculos, de cultura, de deporte y de derechos humanos. Nada, yo digo, eso es todo. Si quieren, entonces, le cedo la palabra a Horacio Roceibor, presidente del club atlético San Lorenzo de Almagro. Gracias, Horacio, por supuesto, por todo el trabajo que venís haciendo y el trabajo que nos dejás hacer en este marco. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que Leandro, dijiste todo, Leandro ha sido muy explícito en sus comentarios, San Lorenzo, realmente estamos haciendo un trabajo, bueno, siempre ha sido de sus orígenes, ¿no?, un club extremadamente social, con mucha participación activa en la sociedad, en el barrio, en la comunidad, tanto en Almagro, en Boedo, como nos toca hoy en el Bajo Flores, ¿no?, con un trabajo social importante, ¿no?, sobre todo muy reforzado este trabajo en pandemia, ¿no?, que hemos visto cómo San Lorenzo, a través de sus comisiones de cultura, de derechos humanos, y su trabajo social, ha tenido una presencia realmente importante, ¿no?, desde el momento en que hemos sido el primer centro de testeo en la ciudad, en la cancha, después fuimos, somos uno de los vacunatorios más grandes, en Avenida La Plata, tenemos nuestros comedores sociales, o sea, tenemos un trabajo realmente comunitario importantísimo, ¿no?, rescatar también lo que hacen nuestras compañeras, como Nuria, Mariana, Karina, y nuestra relación con este tipo de entidades, ¿no?, así como lo estamos haciendo ahora con Claxo, también lo hemos hecho con UNESCO y con otras entidades de acercamiento institucional que realmente fortalecen esos lazos y nos da a nosotros como institución un fortalecimiento cualitativo, ¿no?, de lo que va del Perfil, que no es solo fútbol en San Lorenzo, ¿no?, San Lorenzo tiene una presencia institucional y después, obviamente, es todo su deporte, todo esto, estos tipos de acuerdos, no solo vienen a fortalecer a nuestros socios, a nosotros como institución, sino que nosotros le queremos dar un sostenimiento a nuestros deportistas, ¿no?, a todos nuestros deportistas, que, bueno, este tipo de acuerdos que nos posibilitan tener acercamiento a educación, muchos centros sociales, de consultas, que son acuerdos que fortalecen la institucionalidad y que nos fortalecen a nosotros como dirigentes y como socios, ¿no? O sea, me parece que tenemos, que este es el camino que tiene que transitar un club que no solo es fútbol, que es una impronta social muy fuerte. Así que, bueno, celebramos, saludar acá a Mariana y a Nuria, que nos están acompañando, que han trabajado fuertemente en este acuerdo y, obviamente, ¿no?, ojalá que a partir de ahora, este día a día, con Claxo, nos encuentre fortaleciendo ambas instituciones. Así que, felicitaciones a todas y todos por el acuerdo. Bueno, muy bien. Me sumo, entonces, a las palabras que se estaban realizando. Bueno, un gusto saludarles a todos y a todas. En mi condición de secretaria ejecutiva de Claxo, quiero manifestar la alegría que nos da firmar hoy este acuerdo, que se suma, como decía Pablo al inicio, a una línea que venimos fortaleciendo en estos años de convenios específicos de cooperación con clubes deportivos, con clubes sociales y deportivos, particularmente en Argentina, pero que esperamos poder también extender a América Latina. De hecho, ya los hemos firmado en algunos otros países. En este caso, este convenio con Casla, con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, nos va a permitir realizar actividades en conjunto, actividades vinculadas a la formación, a seminarios, actividades públicas que querramos organizar entre Claxo y Casla, y especialmente vinculado a lo que es toda nuestra línea de trabajo en torno a deporte, cultura y sociedad, y con la preocupación de fortalecer el contacto de Claxo con las organizaciones sociales. En este caso, con organizaciones sociales y deportivas, que creemos que es una dimensión en la que todavía, como Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, tenemos que profundizar más nuestro trabajo y por eso este tipo de convenios seguro que nos van a ayudar a integrar mejor esta perspectiva en nuestras actividades. Claxo, como bien se decía, es una red, la red más grande de América Latina y el Caribe, dedicada a las ciencias sociales, a las humanidades, pero que trabaja permanentemente combinando lo que es el conocimiento, la producción de conocimiento de distintos saberes con quienes están en el campo de la política pública y quienes están en el campo de las organizaciones y los movimientos sociales. Por eso entendemos que este tipo de convenios nos permiten mejorar y profundizar esa articulación que es nuestra preocupación permanente y fortalecer, por cierto, al grupo de trabajo de Claxo dedicado a estos temas que está muy activo y que nos ayuda a avanzar en esta dirección. Entonces, creo que no queda mucho más para agregar, salvo reafirmar el compromiso de Claxo para trabajar conjuntamente con Casla en investigación, en formación, en difusión, en seminarios, en todas las actividades que desde Claxo solemos realizar y celebrar y dar la bienvenida a este nuevo acuerdo con un club social y deportivo, en este caso el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carina, muchas gracias Horacio y bueno, gracias Leandro, Nuria, Mariana y todos los que hicieron posible este convenio que, como decía Carina, como decía también por supuesto Horacio, creo que va a redundar en consolidar las relaciones entre Casla, Claxo y en una reciprocidad de posibilidades y de colaboraciones que iremos desplegando y ampliando en los próximos meses. Así que entonces, si les parece bien Leandro, nos despedimos. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias Carina, muchísimas gracias y bueno, a ver qué podemos hacer a futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.